¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Uy, mi fiesta. A tierra, gorda. A tu pedir al ayuntamiento que nos quiten las piedras. Si fuera el folabraga, esto no ocurría. Yo pa' la mina, me las llevo todas. Muy bien, Andina, muy bien. ¡Suelta! ¡Muy bien, chiqui! Yo que me lleve. Pero nunca se te ponen tus manos. Si, las yo sueltan, no me traen.